Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿Qué sé yo? ¿Viste? Salís de tu casa por arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, detrás de un árbol, me aparezco yo. Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. ¿No ves que va la luna rodando por callao? Que un corzo de astronauta sin niños, con un vals, me baila alrededor. Baila, vení, volá, volá. Dale, María, si nueve llantos son todo el pardo misterio que había que ver. Qué loco intento de espiga, ¿qué vas a hacer? Qué dura rama celeste te va a crujir. Dale, que está al venir, dale, que duele bien. Hoy que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por santa fe. Sé que en esa esquina vos ya estás. Toda de tristeza hasta los diez. Renaceré en Buenos Aires, en otra tarde de junio, con estas ganas tremendas de querer y de vivir. Renaceré fatalmente será el año 3001 y habrá un domingo de otoño por la plaza San Martín. Ciudad del siglo XXXI, ya verás, renaceré, renaceré, renaceré. Gracias. 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 Gracias.